¡Hola, tía! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo estás? Sí, sí, a ver, ya sé que yo he estado desaparecida. Es que he estado de reformas. He tenido que pintar las paredes. He cambiado el suelo. Mira, es que se me ha hecho súper bola la vida. Ah, no, no, el canal no... Pues del último vídeo, como un año y medio, más o menos... Oye, el c*** de pesar a ti. Vamos a ver, no te estoy diciendo que no he tenido tiempo ni de hacer cosplay, ni de hacer... Mira, dame un segundo, ¿vale? Porque es que me están llamando por la otra línea y... Espera un momentín, ¿vale? ¡Qué tía más cansina! Si lo llego a saber, llamo a la del piloto. Bueno, pezqueñinas, pezqueñinos, pezqueñines... Sed bienvenides un vídeo más a mi canal. Sí, ya sé que ha pasado un montón de tiempo. Lo siento muchísimo. Me ha sido imposible. Por favor, no me regañéis. Pero se os sirve de consuelo, que yo espero que sí. He venido con las pilas súper cargadas y con un montón de ideas que he ido apuntando mientras, pues, no estaba grabando, pues... He ido apuntando todo lo que se me ha ido pasando por la cabeza. Algunas son más elaboradas, como lookbooks de cosplay, como tutoriales, que sé que molan un montón. Y luego otras son más sencillitas de grabar, como, por ejemplo, reviews, storytimes, o... yo qué sé, o hablando incluso de cosas que a mí me gustan, ¿no? Sé que es contenido muy dispaz, pero espero que os enganchéis. Mi intención siempre va a ser hacerlo todo con la mayor calidad posible. No solo por vosotros, sino también por mí, porque a mí me gusta que todo quede chulo y subir cosas chulas. Pero esto, al fin y al cabo, pues, no deja de ser un aprendizaje. Entonces, voy a intentar darme un poquito de cancha porque, si no, me frustro. A vosotros, ¿esto también os pasa? Decidme que sí, por dios, que es que si no me voy a sentir súper mal. ¡No me enrollo más! Que espero que estéis estupendamente, que tengáis unos planes maravillosos para verano y que os quedéis un poquito por aquí y que os guste lo que veáis. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Un fijo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!